El Señor nos está diciendo que el Reino de los Cielos es como esa persona que se aventura a dejarlo todo por algo más importante. Nos invita a hacer un alto en nuestras vidas y preguntarnos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestras vidas. La segunda comparación destaca la intervención de un comprador que quiere obtener algo más valioso para él, la perla valiosa. Esta parábola retoma el tema del compromiso con el Reino de Dios. Aquí hay algo particular. El comprador no la encuentra casualmente. Es algo que estuvo buscando por mucho tiempo. Nos preguntamos, ¿qué aprendemos de esta parábola? Con seguridad, no es la perla misma lo que importa, sino cuánto vale para el comprador. Así será cuando encontremos la perla más valiosa para nuestras vidas. Nada puede importar más sino encontrar a Dios, aceptarlo, a nuestro buen Dios en nuestras vidas. Si hemos encontrado a Dios, vamos a poder dar testimonio de alegría en tiempo de tristeza. Vamos a hacer esperanza, con mayúscula lo escribo, para nuestro prójimo. A nuestros políticos, busquen el diálogo, porque en la incertidumbre en la que estamos viviendo, este es el momento de buscar espacios de unidad y no de alejamiento. Porque si no sabemos dialogar todos o con todos, tampoco podremos gobernar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!